Shalom, shalom, le habla el Davinu Moshe Alterum. Este es un breve video que estoy poniendo en particular allá en Cuba. Mi muchacho que terminó el Bar Mitzvah. Es con el fin de ayudar, más nada que ayudar. Cuando pones el tarit, lo pones al lado de tu costado del corazón. Porque el tarit es algo muy precioso. Es algo que es nuestra oración a Dios de filar del corazón. Y se comienza poniéndolo acá. Luego, el próximo paso es que se va a abrir el tarit con el fin de ponerlo. El mitra es la intención de orar con ella. Y obvio, como ustedes ven, tiene la parte enfrente acá. Y vamos a decir la bendición. Muchos de los tarit tienen la bendición ya arriba de esto. Y se puede decir así mismo. Si no entiende el hebreo, lo puede decir en español o el idioma que usted conoce. Solo voy a decir la bendición. Y de esta forma puedes aprender. Lo que vas a hacer es, lo extiende a la cuerda esquina. Y luego lo coloca aquí arriba. Y coge lo que es las cuartas puntas del tarit. Y la costumbre es, antes de comenzar de sal, ponerlo así. No cubrirte la cabeza entera. Doblarlo así. Y así. Y así. Y así. Y puedes comenzar, iniciar la oración y luego poner el tifilín. Obvio, como había dicho, si no sabes la bendición, simplemente puedes decirlo en español. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro Sobrano del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos. Con sus mandamientos. Y nos ha ordenado envolvernos en el tzitzit. En el tzitzit. Que son lo que es las flecas que ustedes han acabado de ver ahí. Y ahí después comienza lo que es prepararte a ponerte el tifilín. Y eso lo voy a hacer en otro video particular. Porque hay tres diferentes maneras que se pone lo que es el tifilín. La costumbre Ashkenazi, la costumbre Hasidica y la costumbre Sefaradí. Y en el Sefaradí hay como dos o tres diferentes formas de hacerlo. Este es un video para ayudarte. Espero que esto sea de ayuda para ti. Shalom, shalom.